Ahí les va la historia de un suceso que ocurrió el día de ayer en el estado de Guerrero, en el municipio de Coyuca de Catalán. Esta nota la publicó Ezequiel Flores Contreras a raíz de un video que empezó a circular en redes sociales, está en muchos medios el video. Los habitantes de este municipio de Coyuca de Catalán retuvieron a soldados y policías estatales acusados de resguardar un cargamento de municiones escondido en cajas de despensa del DIF del gobierno de Héctor Astudillo. Las balas de diferentes calibres eran trasladadas a la parte serrana de este lugar, donde grupos delictivos mantienen una confrontación por el control de la zona colindante con la costa grande de la entidad y el estado de Michoacán, según lo que afirmaron los inconformes. El hecho se registró el día de ayer por la tarde en las inmediaciones del poblado de El Mono, donde un centenar de personas le bloqueó el paso al convoy de militares del 34 Batallón de Infantería y agentes estatales que escoltaban al comisario de la comunidad de Siguaquio de nombre Guadalupe Béjar. Los pobladores difundieron fotos y videos, como es el caso de este videito que están observando en redes sociales, donde afirmaron que Guadalupe Béjar se trasladaba junto a dos jóvenes a bordo de una camioneta cargada con despensas del DIF estatal y abajo de estas despensas llevaba escondido un cargamento de 100 cajas de balas, así como aditamentos para fusiles de asalto. Cuando se descubrió esta acción, los inconformes decidieron retener a soldados y policías, a quienes acusaron de apoyar al grupo de Francisco Maldonado Bustos, José Pineda y Salvador Navarro Peñalosa, alias El Zarco, que actualmente, en alianza con la familia michoacana, se disputa la tierra caliente con los del cártel de Jalisco Nueva Generación. Enseguida, policías y militares fueron retenidos durante varias horas por los pobladores. Ante esta situación, los militares y policías estatales se deslindaron del cargamento de municiones, argumentando que, se abren comillas porque son sus palabras, fueron engañados. Sí, sí, que los engañó el comisario de este lugar y decidieron detener a la autoridad municipal junto a todos sus acompañantes, a quienes trasladaron a Ciudad Altamirano para consignarlos por posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Hasta el momento, el gobernador del estado, que está escondido, preocupado a ver cuánto se roba, y la comandancia de la novena región militar no han fijado una postura sobre este hecho. Resumen, un grupo de policías, un grupo de militares, escoltan a una camioneta del DIF del estado, del estado de Guerrero, a cargo del delincuente Héctor Astudillo. Los pobladores dicen que, bajo las despensas, llevan escondido un cargamento de municiones. Retienen el vehículo, lo revisan, encuentran las municiones, los militares se deslindan, ellos no sabían, y tampoco los policías, nadie sabía nada. Que me expliquen. ¿Cuántas veces no estará ocurriendo esto en el país, en el estado de Guerrero? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que son militares quienes resguardan los cargamentos? Pues aquí hay una prueba más. Esto es parte de lo que ocurre en el estado de Guerrero, convertido en una cuna de la delincuencia organizada, encabezada obviamente por el tipejo de Héctor Astudillo Flores. Este es el video, escúchenlo. ¿A quién venían escoltando ustedes? 9 milímetros, vieja. No, 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 no. No, 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 no.